Enrique Caita y su querida familia Y encontré que a mi mundo llego a alimentar mi alma Me dio fuerzas, me dio esperanza Noté que toda mi vida dejé el bendito instante Gracias a Dios porque pude conocerte Y que el bendiga el día que nos enamoramos Si tú llegaste para cambiarme la suerte Con tu presencia en mi sitio olvido el pasado Sol y luna por favor le cuentas Todo lo que ustedes han confesado Si saben que mi futuro es ella No me la separen de mi lado Sol y luna por favor le cuentas Todo lo que ustedes han confesado Si saben que mi futuro es ella No me la separen de mi lado Porque más allá del infinito Me iré con ella y es otro planeta Hay para vivir los dos solitos Y que lo nuestro nadie se meta Sol y luna por favor le cuentas Todo lo que ustedes han confesado Si saben que mi futuro es ella No me la separen de mi lado Feliz Feliz Diego y Santiago Con aprecio Si mi larga por favor le cuentas Sin mi larga por favor le cuentas Es lo que siento yo por ella Que prometo comportar como bien se lo merece Y hacerla feliz Y hacerla feliz Y hacerla feliz Desde mucho antes de conocerla Si en mis brazos soñé con temerla Pues en ello he convertido En esos sueños de aquel tiempo Ay tu cambiaste Mis penas por alegrías Y me alejaste de los malos pensamientos Y se acabaron mis penas Mis agonías Sin tu presencia Me transformo por completo Sol y luna por favor le cuentas Todo lo que ustedes han confesado Si saben que mi futuro es ella No me la separen de mi lado Sol y luna por favor le cuentas Todo lo que ustedes han confesado Si saben que mi futuro es ella No me la separen de mi lado Porque más allá del infinito Me iré con ella y es otro planeta Hay para vivir todos solitos Y que lo nuestro nadie se meta Sol y luna por favor le cuentas Todo lo que ustedes han confesado Si saben que mi futuro es ella No me la separen de mi lado